Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Y me humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Que no inclinas tu rosa, ¿dónde estás? Y se lo dices conmigo Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Y me humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Que no inclinas tu rosa, te puedo sentir, respiro tu paz Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Sacúrame, llena mi vida Y ahora, dame más y más de ti Sátúrame, sátúrame Y dame, vame más y más de ti Sátúrame, sátúrame Y dame, vame más y más de ti Dame mas y mas de ti Dame mas y mas de ti Dame mas y mas de ti